¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones Estamos en Sinner's Tavern, la caverna del... la caverna no, la taberna del pecador Es un juego plataformero Rocklight, vale, con T, diferente a Rocklight Y llegará pues a lo largo de 2023, no hay fecha todavía, supongo que en el primer trimestre o quizá el segundo, vale Tenemos ya la versión demo, está en español, sorprendentemente, vale, o sea, tiene inglés y español, lo cual es maravilloso Y voy a jugarlo con mando y poco más, a ver qué tal, a ver qué nos ofrece, tío No sé de qué va, simplemente sé que es un juego plataformero con elementos Rocklight, hasta ahí, vale, no sé más Bienvenido de vuelta, mi viejo amigo Grego, un niño vivo ¿Cuánto vas a dejar de dar problemas? ¿Qué me hiciste? Ah, es el mono que está en la barra, ¿no? No preguntes a mí, tú llegaste así Me transmuté Hombre, faltan tildes aquí, ¿no? ¡La botella! La encontraste, ¿verdad? ¿De qué hablas? Yo ni puedo salir de aquí ¿Una botella con un extraño lucho de morado? ¿Qué le hiciste? Se me cayó encima de mi mochila, de mi mochila, mono Todo junto, ¿sabes? Sin coma ni nada ¡No! Upsi Chicos, tenemos que sacarte de aquí, este no es tu lugar No hay problema, señor Rojo ¿Qué tan cerca estamos del metro? Bastante, bastante lejos Estamos aquí en el infierno ¿Estoy muerto? Estás bien vivo Aquí eso es un problema Pero no, no te preocupes, niño Yo me encargo de esto Ey, mandril ¿Qué tal te trago? Te lo llevas hasta arriba Y pueden salir juntos del infierno ¡Vete a la mierda! Que comience la tortura eterna Te daré un tour por todos los niveles Para que pruebes las atracciones Vale, vale, trato Pero antes déjame leer el contrato Vale, esto sería más bien un trato informal Solo que mientras intentan salir Recorrerán el infierno Anunciando que la taberna del pecador Ya está abierta Creo que el juego se inspira bastante En la divina comedia de Dante Vale, quizá en la estructura Posiblemente en los círculos y demás ¿Vale? Y Señor Rojo, ¿cómo es que llegó al infierno? Los humanos fueron arrojados a la vida Yo fui arrojado al infierno ¿Con qué has estado leyendo, no? Vale ¿Tú eres mi abuelo? ¿Cómo? Al parecer Yo no sabía que tenía un hijo Menos iba a pensar que tenía un nieto Por la cara Si tocas la rocola antes de estar lista Serán siete años de mala suerte ¡Ah! Cuidado La última vez que toqué la rocola Me electrocuté bien feo ¿Hay una rocola? ¿Puedo poner algo? Los monos no han encontrado los vinilos aún Además, le faltan unas cuantas piezas Vale Monos, no sé qué Vale Señor Rojo, una preguntita ¿Cómo es que llegaré arriba? Tranquilo, chico Te dije que tengo todo controlado ¡Que me miras! Que se diviertan Vale, o sea que voy con el mono para arriba A recorrer el infierno ¡Ah! Que controla el mono ¿Qué es esta tortura? El señor Rojo dijo que era por mi propio bien Que si algo pasaba Yo no me lastimaría Pero no pensé que me iba a forzar a Ser un escudo humano No eres un escudo humano Eres un escudo mochila mono ¿Qué cojones? ¿No es eso fenomenal? Vamos a estar lo más corto posible Ah, vale Puedo saltar doble ¡Nice! Voy a saltar ¡Mierda! Pero bueno, ¿cómo es la coño de la Volter? ¡No entiendo! Ah, vale Estaba pulsando el botón que no era ¿Qué haces, bobo? Vale, saltar de las paredes Lo típico Me gusta ¡Nice! Ataca especial RB Vale, ¿estas dianas de aquí arriba? Ok Golpear, resetear el salto Matar, resetear el ataque especial No entiendo cómo hacer esto No entiendo cómo hacer esto, tío What the fuck No, no, no sé cómo hacer esto No tengo ni puta idea Vale Me cago en la puta ¡Qué difícil! No era fácil, eh Os lo prometo No era fácil eso ¿Y ahora qué? ¿Alguna vez vio la obra de teatro a puerta cerrada? Me gustó bastante ¿Dónde está el cuarto? Tendrías que preguntarle a Minos Yo nunca he salido de aquí ¿Cómo que le tienes juegos en tu celular? ¿Qué es su celular? ¿Cómo que no sabes lo que es su celular? ¿Qué es esto? ¡Ah! Esto era para marcharse Pensé que era una vitrina Pues nada Para adelante, tío Eso es un cofre, ¿no? No puedo abrirlo Pues nada Esto que es enemigos, ¿no? Oh Vale, no sé cuánta vía tienen los enemigos Así que Me como hostias Porque No sé si les mataré de un hit O de dos Hostia, me han reventado ¿Esto qué es? Rune inestable Agónica Vale, mueren de tres hits Parece que todos mueren de tres hits Ah, no Me va a morir, de hecho Llave ¿Puedo abrir esto? Ole Piedra serpiente No sé qué estoy recogiendo, eh A ver Me dejas ver lo que es Da un bonus de agonía Por derribo Bonus de agonía Por derribo Como los anillos serpientes De ese juego No entiendo nada, tío Agónica Agonía Sangrado A ver, no estoy entendiendo nada Espero que nos vayan explicando poco a poco Porque la verdad que No entiendo una putísima mierda Güey Me recuerda un poco a Revita Salvando las distancias, obviamente ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa si muero? No te vayas a parar muy rápido Te podrías marear No estoy mareado ¿Qué acaba de pasar? Te vi en la puerta Y te traje de vuelta No puedo dejar que mueras aquí Si no Ey, chico Veo que ya tienes un poco de agonía No entiendo nada La verdad es que me siento bien a gusto Señor Rojo Me refiero que tienes puntos de agonía Voy a probar suerte A la sala de tiendas Quizás encuentres algo Que te parezca interesante A ver Esto es sala de práctica Supongo, ¿no? Sube aquí Pues eso Practico No sé Qué listo soy ¿Y aquí? Un robot Welcome Dame blueprints Escanear, por favor Parece que tengo el computador de mi papá Soy viejo Computadoras avanzan Estoy atrás Yo poca memoria Excelente procesador Increíble memoria RAM Ventilación inigualable Vale ¿Dónde hay memoria? ¿Es esa de aquí? Vale ¿Qué tienes? A ver Error index out of range Tus muertos ¿Dónde está lo de Lo que me están ofreciendo, coño? Lo de la agonía Los puntos esos de agonía ¿Dónde es? Aquí no es Aquí tampoco Aquí tampoco Evidentemente Aquí tampoco Supongo aquí tampoco No entiendo Pues nada Adiós No sé dónde gasto esos puntos A ver Equipamiento o algo ¿O no? Aquí Resumir Ajustes 12,5 Pego ahora Ah, no No sé por qué A veces pego más Y a veces pego menos Joder Atrás Pero, tío Dadme Chance Dadme chance Que me muero otra vez Gente, que me muero otra vez Como me curo Uy, ¿qué es eso? Paquete de agonía Vale Ay, mi madre Otro paquete de agonía Vale Tengo un montón de puntos de esos Socorro Socorro Aléjate de mí Vale Otra llave Bien Hay que ir con más calma Realmente O sea, no Tampoco es que hay No hay prisa Ah, por aquí vine Soy gilipollas Perdón ¿Habrá alguna forma de curarse? Vale Por aquí Pues nada Muerto Es muy difícil, eh Te mueres muy rápido Es que los enemigos No tienen mucho feedback Cuando reciben daño Entonces siguen avanzando Y te reviertan la puta cara Loco ¿Dónde canjeo Los puntos de agonía estos? Es que ¿Te voy a dar un trago? Un celular La rocola Tiene que ser aquí, ¿no? Tiene que haber alguna forma De utilizar mis puntos Para algo No entiendo A ver la zona de entrenamiento Igual es aquí, ¿no? ¿No? No, aquí tampoco Pues chicos, no sé No tengo ni puta idea No sé dónde canjear Los puntos esos Porque aquí no me deja El muerto tampoco Aquí tampoco Y no hay nada más Pues nada, hasta luego A ver si consigo avanzar un poquito Sin que me puto maten En la primera habitación El combate es muy complicado En serio, eh Joder Bien Tío Es que Ay, mi madre ¿Podéis tener feedback Al recibir daño, por favor? La misma sala, ¿no? Diría que es la misma sala Exactamente igual Ya ve Salen los murciélagos Es lo mismo, eh Bien, coño Oh, me recuperé vida Agua de manzanilla Qué rico Vale, llave no tengo, ¿verdad? Ah, sí, ¿qué tengo? Bolsa de aconía Pues nada Cuidado que me tira cosas No No saltes, por favor Me parece injusto que saltes Todo llorón, ¿sabes? Vale ¿Cómo subo ahí? Joder, Gerier, hijo Le estás viendo, eh Llave Bueno, estoy jugando Estoy jugando un poco mejor, ¿no? Bueno, ya después de cuatro whips O tres No sé cuántos llevo Ya tocaría jugar un poquito mejor, ¿sí? Uh, cofresazo ¿Esto qué es? Plato de cazuela Es que no sé qué me están dando ¿Dónde están las cosas que me están dando? Paquete ¿Esto qué es? Un paquete pequeño Que contiene aconía en forma de ¿Fichas? Agua curativa que recupera salud instantáneamente Aunque no huele a manzanilla Vale Bolsa Piedra serpiente Es que no sé lo que me están dando, tío Aquí hay un NPC ¡Eh! Aquí hay alguien Tu hilo no ha sido cortado Sigue con un buen largo Por otro lado Ese disfraz que llevas Ni hilo le queda ¿Qué haces aquí? No sé Creo que hace menos Más de diez minutos Que recorré la conciencia Literal Llevo trece minutos El señor rojo me dijo Que la sabía estaba arriba Señor rojo ¿Hablas de Sammy? No sé su nombre, señora Pero si lo conoce y quiere verlo Está aquí cerca Solo debe bajar hasta encontrar una taberna Esa pocica de la que tanto hablaba Interesante Gracias por la información Oscar Ah, conoce mi nombre De nada, señora Espere ¿Cómo sabe mi nombre? No vemos en la taberna, Oscar ¡Eh! Tenemos un NPC nuevo, ¿no? Vale Igual este tío nos mejora las estadísticas Esto es un desafío Esto es un desafío ¿Qué ha pasado? No me he enterado No me he enterado Igual tenía que romper todo Sin moverme, ¿no? O sea, sin tocar el suelo Perdón Hostia, las ruedas estas Me dan un pánico Vale Nice, gente Esta vez voy muy bien Estoy jugando con un poquito más de cabeza ¡Eh! ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí, niño? El señor Rojo me dijo que la salida a este lugar estaba por arriba Si es Satanás quien te manda No soy quien para negarme Así que nos vemos en el siguiente piso Ah, vale Aquí he terminado el primer piso Nice Y me ha curado entero Me gusta Esto es una rueda Doble rueda Me gustaría aumentarme el daño, ¿eh? De alguna forma ¡Eh! ¿Qué tal estoy jugando ahora? Muy clean, ¿no? He venido por abajo Así que Arriba hay un cofre ¿Cómo cojones llego allí, tío? Espérate ¿No han pensado que esto es una mala idea? ¿O soy yo que soy demasiado Pesado Pesado ¿No han pensado que poner eso ahí arriba Sin tener forma de subir No es buena idea? Espérate un momento Ahora Corazón perfecto Ah, son blueprints Para el robot Vale, perdón, perdón, perdón Son blueprints Vale, ya Como ya sé llegar allí Alguien me explica Cómo hago esto Ah, vale Golpeándose abajo Quería, hijo Así que Lo quieres todo masticado En runa estable Filosa Vale Aquí hay una máquina, ¿eh? Ah, no, es un cofre No tengo llaves Vale, a ver Cómo coño Vuelvo a hacer esto Ahora Joder, a la primera Qué bueno soy Vale, esto es un desafío Es que no entiendo muy bien Este desafío Vale, creo que sé Cómo se hace No No sé cómo se hace Lo siento Me encantan estos enemigos El cubo de hielo este Me gusta mucho ¿Cuánto quita este ataque? Vale, a ver 10 No merece mucho la pena hacerlo, ¿eh? Porque luego se te cancela La animación de moverte y tal Y es un poco Eh, mierda Muerto Me han reventado Me han reventado Y ahora viene boss Tío Bien Tengo mil almas De esas O lo que sea Y tengo una llave Y tengo una llave Para el cofre de abajo Debería ir a por él, ¿verdad? No sé lo que es esto, tío A ver, supone que puedo hacer así Y saltar Ok Vale, ¿viene ahora boss o qué? Ah, no O sí Se supone que es la sala final del piso ¿No debería haber algún tipo de jefe o algo por el estilo? Lo hay Pero está de vacaciones mientras remodel... Remodel... Joder Remodelamos Bueno, el jefe sustituto está en el siguiente piso No puedo esperar a verlo Vale, perfecto Y te curan entero Lo que los pisos son todos iguales, cabrón ¡Eh! ¿NPC nuevo? ¿Me repites cómo es que perdiste el 50% de todo lo que teníamos? El 25% me lo robaron esa banda de monos Los Bored Apes Me prometieron 999% de retorno en una semana Solo tenía que meter los billetes al computador ¿Compraste criptomonedas? Y el otro 25% Dime que no lo guardaste Sí, lo guardé en FTX Me equivoqué, lo reconozco Lo voy a recuperar todo ahora ya Chicos, ¿cuánto tienes en tu bolso? Vamos a invertirlo en algo No, gracias No seas tonto El señor rojo mencionó algo sobre la administración de la taberna Podríamos mostrarle el lugar ¿Taberna? En la angla solo hay una taberna Vamos Ni les dije dónde hay que dar la taberna Chicos, para mí los monos Esa taberna fue nuestro primer hogar No puedo esperar Vale Ok Vale, otro NPC, tío Joder, estoy progresando muchísimo aquí ¿Qué es eso? Runa inestable, no sé qué Eh, ¿les quemo? Eh, cofre Un blueprint ¿Esto qué es? Sí, mira Da un bonus de agonía por derribo Da una probabilidad de aplicar sangrado Y aumenta el daño de este Uh Pues me la cambio Tengo triple de esta, ¿no? Uh, qué guapo El daño que le hago Le hago un montón de daño Hostia Voy roto Eh, el cofre Voy súper roto Vale, creo que ya soy experto en este juego A ver el cofre que deja atrás Dime que sigue ahí, por favor Nice Ey, esto es para curarme Si me voy y vuelvo Sigue ahí Vale, perfecto Vamos a dejarlo ahí, eh Por si nos hace falta curarnos Qué maravilla Thank you Joder, ¿qué había ahí? Ah, pinchos Joder, tío Pues no se ven los putos pinchos, eh Eh, otra curación Voy a cogerla al final Otra curación más Sus muertos Agua de manzanilla Agua de manzanilla Buenas tardes, chico Ah Estúpido Vale, vos arriba Cofrecito No sé si tengo llave No tengo llave Otro cofrecito Desafío de esto Pero es que No lo entiendo No lo entiendo, chicos De verdad, perdón, eh No sé cómo se hace Me encanta que los consumibles Se queden en el suelo Hasta que los recojas Eso me encanta, tío Vale, llegamos al bosco Con toda la puta vida Let's go Pues recibe daño, eh Del sangrado ¡Eh! Mierda, puta Me va a matar Joder No me da tiempo a esquivar Vale, y mira qué fácil el boss, eh Vale Cabrón ¡No! Estaba muy cerca Lo tenía hecho, tío ¿Voy a tener que hacerme Tres pisos otra vez Enteros? Me sorprende que sepa Zulu Cosas básicas Puedo ponerme un apodo En ya ¿Por qué? Vale Oscar, qué bueno verte Señorita Puedes llamarme Moira Samuelito ya me puso al tanto La situación, vale No menos así ¿Crees que soy mamá? Bla, bla, bla No sé qué Chico ¿Me ayudas a buscar qué? Ah, perdón Me he saltado todo Ah, vale Quiere que le encuentre unas tijeras Vale, ¿cuánto demoran las obras? Los primeros tres niveles tomarán según mis cálculos Por lo menos unos tres meses más ¿Cómo? Ah, se refiere Seguro que esto es como un guiño a la beta, ¿no? O sea, a la demo Perdón Vale No quiero un trago Gracias Lo que me gustaría es mejorar mis atributos Supongo, ¿no? Vale, blueprints Comprar Bolsa de llaves Es una bolsa Pero con llaves Cuesta 100 Vale, aquí invierto Vale, bien, bien, bien Aumenta la vida máxima Y recuperas toda la vida Vale, recuperas toda la vida ¿Qué más quieres? Vale, pues dale Plato de cazuela Aumenta el daño a la vida máxima Nada mejor que una cazuela Son cosas que aparecen en la partida Supongo, ¿no? Aumenta el daño que hacen los golpes críticos Da una probabilidad de hacer un golpe crítico Transforma un porcentaje del daño total en robo de vida Y se pone todo feliz, ¿eh? Eh... Hablar Cállate, coño Vale, gente Nos vamos a pasar la room Os lo prometo Let's go Supongo que aquí, ¿no? Eh, había un mono ¿Y ese mono? ¿Eso estaba antes? ¿Eso estaba antes? Perdón Coño, ¿y este mono? Eh, chico ¿No te das algún snack para un colega? No tengo nada Pero estoy de un lugar Donde puedes comer todo lo que quieras La taberna y tal, ¿no? Samael Bartender de piel roja Ese mismo Tengo que irme Vale Tío, estos saltos Qué difíciles son a veces Vale Vale Ah Bueno, a veces es mejor dejarse pegar Ruina estable vampírica Eso me daba robo de vida, ¿no? No Quería golpear hacia abajo No tengo llaves Ok ¿Esto qué coño es? Parece un cofre Pero es como más grande, ¿no? De lo normal Sí Me estoy curando pegando No me curo mucho Pero oye Joder Soy malísimo, cabrón También es que el personaje ataca muy lento Y a veces me confío en hacer un combo Oscar ¿Qué he hecho? Agonía actual No sé qué toca hacer Día de paga Agonía en el banco ¡Ah! A ver ¡Ah! Vale Es para depositar dinero Para depositar tus almas Y no perderlas Vale, 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 vale Es un banco, literalmente Vale Llavecita Podríamos ir al cofre Que dejamos atrás, ¿eh? Hostia Quiero Las runas de antes Las de dejar sangrado, tío ¿Me la das? Vampírica O sea, tengo ahora mismo Dos runas Transformo un porcentaje del daño total En robo de vida Y esto también está bastante bien Realmente Las otras runas metían daño extra Que estaba cojonudo Pero con esto Te curas un montón Vale Vale El juego no es difícil, ¿eh? Simplemente que tienes que jugar bien Ya está Aprenderte los patrones de los enemigos Y listo, tío Esta mierda No la entiendo Ya está Se ha perdido Siguiente piso, ¿no? Vamos, vamos Full speed run, ¿eh? Coño, los pinchos Cabrón Bueno, pero no te curas siempre Te curas a veces O sea, no es consistente La curación, ¿sabes? Joder, macho ¡Joder! Tienen que mejorar un poquito La respuesta del personaje también Al daño, al correr, etcétera, etcétera Porque cuesta un poco, ¿eh? Hacerse a ello Cuando empiezan a encadenar hostias El personaje no responde bien Una tacita ¡Eh! ¡Uy! Vaya dodge Muerto Muerto ¿Qué es eso? Inestable agónica Ah, esto es que me da más loot, ¿no? ¿Quién hay aquí? ¡Eh! El mono Cuéntame en qué puedo ayudarte Una llave Esto no sé lo que es Plato de cazuela Y esto es Vampírica Una tienda ¡Qué guay! Y puedes utilizar también el dinero que tienes en el banco Mira Vale, vamos a la otra habitación Esto me aumentaba la vida Y el daño, ¿verdad? Aumenta el daño y la vida máxima ¡Qué maravilla! Vale, coño Ahora sí empiezo a entender más del juego, tío Al principio cuesta ¿Le he matado de un golpe? ¡Eh! ¡Quito 15 ahora! ¡Papi! ¿Qué paliza le voy a pegar al boss, eh? ¿No os hacéis una idea de la paliza que le voy a pegar? Esto es el banco La tienda esta no me interesa ya 15, chaval O sea, pego un 50% más Estos son los enemigos más difíciles, eh Los hielos saltarines Uh Runa estable vampírica Pues esa ya la tengo ¡Dios! Encima como hago mucho más daño También me curo mucho más Soy inmortal Soy fucking inmortal Cofrecito Tengo un montón de llaves Bolsa de agonía Perfecto ¡Vámonos! ¡Eh! Me está molando, eh Me está molando mucho este juego Al principio dice ¿Qué coño estoy jugando? ¿Qué está pasando? Y ahora me está gustando mucho Esta es la tienda Dame ¿Qué me vendes ahora? ¿Qué es esa runa? ¿Qué es esa runa? Runa estable sangrienta ¿De una probabilidad de aplicar sangrado? Sí Merece la pena, eh ¿Y esto qué es? Ah, sacar dinero Es un cajero automático Ay, odio a estos enemigos de hielo, tío Los odio con toda la fuerza de mi corazón Si pego unas hostias que no quieres dos, eh Cañón de cristal Glass cannon ¡Eh! ¡Cofrecito! Vamos a por él Una llave Joder, tengo cuatro llaves ya No lo entiendo, chicos De verdad, eh Con todo mi corazón Os digo que no entiendo ese desafío Con el corazoncito en la mano Os lo digo, eh Otro cofre, no es Un blueprint Hostia, me han dado mil cosas Esto no se puede volver a intentar, ¿no? Corazón roto me han dado Un blueprint O sea, que sería genial Poder conseguir daño permanente De alguna forma, eh Mejorando tu personaje Fuera de la partida Bolsa de llaves ¿Cuántas llaves me ha dado? O sea, que se pueda mejorar El personaje fuera de la partida Eso estaría increíble, eh A ver, ¿cómo cojones? Llego allí ¿Cómo coño? Pero vamos a ver ¿Cómo hacen esta tontería? Vamos a ver Lo que esto es una gilipollez No sé cómo hacerlo, eh No sé cómo hacer esto, chicos Ahora Por favor, que innecesario, ¿no? Lo siento Me parece absurdo Eh, ha caído un cofre Coño, el boss Ese ataque me parece tan difícil Es que no No me da chance De dollear, loco ¡Joder! ¡No! ¡Tío! ¡Bah! Es que de verdad ¡Qué difícil es! No te da margen De dolleo No sabes cómo he salvado Estaba muy feliz de verme No sé qué ¿Que te mimitas un trago? Le por culo, coño A ver ¿Qué más cosas hay? ¡Ahhh! Me equivoqué Comprar Mucho más daño A cambio de vida máxima Si te rompes Pagas Aumenta la vida máxima Solo eso Multiplica la probabilidad De los críticos Y multiplica el porcentaje De robo de vida ¡Uh! Vale, pues lo dejo por aquí, chicos Si queréis vosotros Intentar matar al boss Hacedlo, ¿vale? Podéis jugar la demo Vosotros también en Steam Yo soy un Yo soy un matado La verdad Ese boss Ese boss Me ha parecido Que es facilísimo El puto boss Tiene dos ataques Pero me ha parecido Súper complicado De esquivar Cuando desaparece Y ataca En varias direcciones Me parece súper complicado En fin Que me ha gustado El juego La verdad Me apetece ver La versión final A ver que Que mejoran Que cambian Y poco más Nos vemos Dejad un like Que no cuesta nada Chao Que no cuesta nada